Hay córner para la Argentina, en el centro pasado buscaba Agüero, el remate le queda a Funes Mori, ¡Gol! ¡Gol argentino! Funes Mori tomó un rebote, Funes Mori abrió el pie zurdo y Funes Mori dice que la Argentina gana aquí en Lima, Perusero, la Argentina 1. ¡Ramiro Funes Mori, el autor del gol! Tiene de esta Funes Mori, ese grito sacando hasta algún ánimo contenido. Corner abierto para Agüero, que estaba luchando cerca del penal. Funes Mori contra Alberto Rodríguez puede en la segunda, el optimismo del gol de Ramiro Funes Mori. ¡Rápido! Nadie en el segundo palo. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido!